muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministro de educación superior ciencia y tecnología frank garcía fermín expresó que las encuestas arrogan que la popularidad del prm se mantiene y no le cabe duda de que el presidente luis abinader va a gobernar hasta el año 2028 para bien del país sobre todo porque no hay nada que se lo impida así mismo garcía fermín afirmó al ser entrevistado en el programa síntesis con michael jacín transmitido por la plataforma digital el nuevo diario tv que el prm es el partido más grande y lo demostró en las pasadas votaciones gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias